Secretos y espías ¡Hola, Gaby! ¡Te perdiste un gran partido! ¿Qué es tan gracioso? Nada, Doki. ¿Es una caricatura? Déjame ver. ¡Doki! Es mi diario. Es personal. Es para escribir secretos y cosas. ¿Nunca has oído hablar de la privacidad? ¡Oh, Gaby! ¡Te perdiste de mi patada de escorpión súper sensacional! ¿Qué pasa con Gaby? Tiene algo en su diario que no quiere que vea. Es algo secreto y gracioso. ¿Un secreto gracioso? ¿Y no me lo dijo a mí? Puede que esté planeando una venganza por la broma que Fiko y yo le hicimos la semana pasada. Bueno, ¿quién pegó mi mochila al suelo? ¡Fue muy buena! Bueno, lo que sea que esconda, quiero saber. Tenemos que ver su diario. No lo creo. Gaby es súper lista. No te dejará acercarte a él. ¿Y cómo vamos a descubrir que está escondiendo? Mi amiga Claire puede ayudarnos. Ella es experta descubriendo secretos. Hasta tiene una escuela de espías. Ah, no necesitas ayuda. No, con el agente secreto. Fiko, al mando. ¿Qué tal si vemos que podemos aprender en la escuela de espías y le enviamos consejos al agente Fiko? Yo también me quedo. Fiko necesitará unos super aparatos de espía. Seré el profesor herramienta. ¿Pero si vamos de expedición, Gaby no vendrá con nosotros? ¿Y a dónde? ¿Vamos al Museo Internacional de Calcetines? ¿Irás a una expedición? Bueno, suena muy aburrido. ¿No? Calcetines. Mejor me quedo aquí. Doki, no me gusta mentirle a Gaby. Los amigos no mienten. Tampoco guardan secretos. Pero Gaby lo hizo y tenemos que saber qué esconde. ¡Es hora de la expedición! ¡Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¿Museo del Calcetín? ¡Ayer vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Mundi, ¿en serio tenemos que vendarnos los ojos? La ubicación de la escuela de espías de Claire es secreta. Pero no te sientas mal. Yo también los tengo vendados. ¿Qué? ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Pero dónde? ¿Estás segura de que es aquí, Mundi? No se ve muy de espías. ¡Hola! ¡Ese es el punto! ¡Tú debes ser, Claire! ¡Correcto! Gracias a Mundi, ya sé quiénes son ustedes. Mis nuevos espías en entrenamiento. ¡Síguenme! ¡Guau! ¡Esto es asombroso! ¡Asombroso! ¡Oye! ¿Qué hace esto? Es un aparato para escuchar. Te deja escuchar sonidos muy bajitos o muy lejanos. ¿Es muy útil para espiar? ¿Sí? ¿A qué persona misteriosa planeas espiar? ¡Nuestra amiga, Gaby! ¿Su amiga? ¿Están seguros de que quieren espiar a su amiga? ¡Claro que estoy seguro! Ella está escondiendo algo importante. Pero no por mucho. ¡No con estos súper buenísimos aparatos de espía! Bueno, que empiece el entrenamiento de espías. Primero, necesitan un cambio de imagen. ¿Un qué? Una imagen de espía. ¡Guau! ¿Qué hace? ¡No sé! ¡Pero es solo de Perú! ¡Moco! ¡Vamos! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Está Doki? Ah, perdón. No, Doki no está aquí. ¡Hola, amigos! ¡Soy yo! Los llamo de la escuela de espías. Tenemos un consejo para ustedes. Los disfraces los ayudan a acercarse a alguien sin que los reconozca. ¡Oh! Tal vez un disfraz nos ayude a acercarnos al diario de Gaby. Gracias, Doki. ¡Entrega de pizza! ¡Oh! Yo no pedí una pizza. ¡Oh! ¿Seguro? ¿Quieres lo que más te gusta? ¡Oh! ¡Los bigotes no me gustan en la pizza! ¡Flico! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quieres jugar a los disfraces? Ah, estoy un poco ocupada, pero gracias por la pizza. Este helicóptero es lo mejor, pero ¿qué tiene que ver con el espionaje? Vuelalo por donde las niñas están buscando huellas dactilares y verás. ¡Una huella dactilar! Oye, veo lo que hacen sin que ellas lo sepan. Las cámaras de espías son una gran manera de acercarte y encontrar información. Todas las huellas son únicas. Como los amigos. Qué mal que Gaby no está aquí para disfrutar la escuela de espías con nosotros. Qué mal que a Gaby le guste guardar secretos. No puedo esperar para decirle a Otto lo de las cámaras de espías. ¡Lista para mi acercamiento! Bueno, pequeño espía libélula, es hora de que hagas lo tuyo. ¡Funciona! ¡Ya casi puedo leerlo! ¡Ay, no! ¡Hablas de un insecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo es un juguete! Perdón, Otto, no quería romperlo. ¿Por qué no me dijiste que tuviera cuidado? ¡Ah! ¡Es que no queríamos molestarte! Gracias por decirnos, profesor, herramientas. ¡Ajente Mundi, fuera! Bueno, aplastó la idea del insecto. ¿Cómo vamos a descubrir su secreto? Tranquilo, aún tenemos más trucos de espías. ¡Lo tengo! ¿Qué tal estos reflejos de espía? ¡Oye! ¡Llegó! ¿Y el tabletoide? ¿Aquí está? ¡Los distraje! Pueden espiar cuando la gente mira hacia otro lado. ¡Guau! A Mundi de verdad le gustan las salchichas. ¡Oye! ¡Eso es privado! ¡Distracción, eh! ¡Buena idea! ¿Qué distraería a Gaby lo suficiente para poder ver su diario? ¡Espiar es un asunto muy peligroso! ¡Hola, amigos! ¡Nuevo plan! ¡Díganle a Gaby que necesitan que deje todo y salve a una ave lastimada! ¡Ay, no! ¡No es real! ¡Es una distracción para que se aleje del diario! ¡Oh! ¡Eso va a funcionar! ¡Pero ella se va a preocupar mucho! ¿Estás seguro de esto? ¿Seguro de qué? ¡Nada, nada, nada! ¡Hola, Doki! ¿Qué tal el museo? ¡Ah, ah! ¡Buenísimo! ¡Ah, súper! ¡Muy... ¡Censatinoso! ¡Perdón por decir que era aburrido! ¡Espero que le estén pasando bien! ¿Qué? ¡Pero regresen pronto! ¡Oto y Fico están muy raros! ¡Es como si intentaran ver mi diario! ¡¿Qué? ¡No! ¡Ellos nunca harían eso! ¡Ay, es cierto! ¡Son mis amigos! ¡Nunca invadirían mi privacidad! ¡Bueno, tengo que irme! ¡Tráiganme un lindo par de calcetines! ¡Ja, ja! ¡Gaby parece buena! ¡Ah, lo es! ¡Pero yo no me siento muy buena ahora! ¡Yo tampoco! ¡Ahora sé lo mal que se sentiría Gaby si supiera que sus amigos quieren espiarla! ¡Los juegos de espía son muy complicados cuando se trata de amigos! ¡Tal vez el juego de espía sea un juego que no queremos jugar! ¡Es lo que quería oír! ¡Les diré a otro y a Fico que ya no hagan nada! ¡No me responden! ¡Ay, no! ¡Hay que detenerlos! ¡Tenemos que irnos, Claire! ¡Gracias por las clases de espía! ¡Buena suerte, amigos! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal el museo de calcetines? ¡Gaby, ven rápido! ¡Hay un ave! ¡Ay, perdón! ¿Qué queremos? ¡Que se prueben sus calcetines! ¿Qué? ¿Se nos olvidó comprar? ¡Ajá! ¡Sabía que pasaba algo! ¿Estaban intentando ver mi diario? Bueno... ¡Más o menos! ¡Ah! Es que fuimos todos... ¡Ah! No fuimos al museo del calcetín! ¡Fuimos a la escuela de espías! ¡Queríamos saber tu secreto! ¡Lo sentimos mucho! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sabemos que estuvo mal! ¿Los amigos deben respetar la privacidad de los demás? ¡Siempre! Pero creo que fui demasiado misteriosa. Y qué bueno que no vieron. Porque hubieran arruinado su sorpresa. ¡Gané un concurso de radio! ¡Y el premio son seis boletos para ir al cine! ¡Woo! ¡Y para que sea mejor, planee una fiesta de alfombra roja antes de la película! ¡Woo! ¡Sí! ¡Esto es fabuloso, Gaby! ¿Qué película vamos a ver? ¡Mi amigo, el agente secreto! ¡Qué bueno que no hay de esos aquí! ¡Bien equipo Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos!